¿Y qué tal? Bueno, en esta ocasión les vengo a traer la reseña de Batman Conoce a Elmer Food, o mejor conocido como Elmer el Gruñón, por lo menos aquí en México, comenta abajo cómo le pusieron en tu país a Elmer Food. Tiene un precio de 4 dólares con 99 centavos, que bueno, yo agarré este cómic cuando el dólar todavía estaba a 21 pesos mexicanos, entonces me costó 105 pesos mexicanos. Bien, esta es una historia escrita por Tom King y dibujada por Lee Wicks. Podemos ver una portada igualmente de Lee Wicks bastante buena, a mí me gustó, la verdad es que es bastante buena porque aparte no te dice nada de lo que va a tratar el cómic y eso es un muy buen punto. Luego tenemos una contraportada de la serie de AMC de Preachers, que actualmente Televisa está publicando los tomos y van en el número 4. Bien, ¿de qué va esto? Es una historia bastante sencilla, trata de que Elmer Food se reúne con Batman y a raíz de eso se obsesiona con cazarlo. Se obsesiona con los murciélagos, pero en especial con Batman, ¿no? Entonces, sí. Tom King hace una historia bastante sencilla de comprender, pero en cuestión de lectura no es tan fluido. ¿Por qué? Porque cuando habla Elmer Food es como un juego de palabras, porque es como si tú lo estuvieras viendo en la caricatura, solo que con globos de texto. Porque, como sabemos, él habla así como de cifizafa y es un poco difícil de tener una lectura fluida, ¿no? Por ejemplo, es que es como un juego de palabras, porque, por ejemplo, aquí debería decir Pray for Me, pero como está hablando Elmer Food, dice Way for Me, o no sé cómo se pronunciaría en este caso. Pero, sí, aquí diría Pray for Me, y así es en cada diálogo que habla Elmer Food, ¿no? Pero hasta eso es bastante bueno, porque hace que te sientas como si estuvieras viendo un capítulo de los Looney Tunes, ¿sí? O sea, no ves una faceta más oscura de Elmer, no. Ves como un spin-off de la caricatura de los Looney Tunes, eso es todo. Lee Wicks, eso sí, me encantó el trazo, porque aunque no sea un cómic oscuro, le da ese toque, ¿no? Como que lo tratan de hacer demasiado serio, que resulta al final siendo, desde mi punto de vista, un cómic infantil, ¿no? Y eso está bastante interesante, la verdad. Me gustó mucho cómo jugaron con este cómic, tanto con el diálogo, como con el dibujo, con la trama, ¿no? Entonces, sí, si tienen la oportunidad de leer este cómic, léganlo, van a pasar un buen rato. No es la gran cosa este cómic, pero sí, es un buen cómic que no tiene tampoco relevancia en el multiverso de DC Comics o en el universo, como lo quieran ver, ya que, bueno, multiverso, porque, bueno, son muchos universos. Bueno, olviden esa última parte, no tiene relevancia, no tiene cronología en el mundo de DC Comics, de hoy en día, ahorita, en el universo de Rebirth. Así que, bien, si te gustó el video, dale una manita arriba, si no te gustó el video, dale una manita abajo y, bueno, ya sabes, suscríbete al canal para que sigamos creciendo más y más. Bueno, pues, estamos estancados en suscriptores y, bueno, cuando lleguemos a 1700, que ya faltan alrededor de 30 suscriptores, les daré una pequeña sorpresa. Así que, bien, comparte el video para que lleguemos más pronto a esa meta. Así que, bien, yo soy Comic Dan 100 y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.